¡Buenas Tenos! ¿Qué tal estamos? Hoy estamos de nuevo en el canal con un nuevo vídeo de Warframe. Y en esta ocasión vamos a hacer la build de la arma primaria Aceutra. Todos la conocemos por el arma de Gauss. Esta build va dedicada al suscriptor Carlos Godet, ya que me la pidió hace un tiempo y ahora he tenido el tiempo para hacerla. Ok, vamos a verla un poquito, el arma. Es un arma tipo rifle primaria que dispara micromisiles. Sus puntos fuertes serían probabilidad crítica del 32% y su multiplicador crítico del 2.8. Y sus puntos de ruedas. Estado del 6% y que el arma tiene muy poca munición. Aparte que su daño principal es impacto y si fuera acoctante nos iría mucho mejor. Dicho esto, vamos con las builds. Vamos a empezar. Vale, tendríamos la primera build a corrosivo. Sería esta. En la que tendríamos punto de impacto para dar más probabilidad crítica. Cámara dividida para dar más multidisparo. Disparo martillo que nos daría más daño crítico y más probabilidad de estado. Seguiríamos con armamentos de vigelante que nos daría más multidisparo. Seguimos con sentido vital que nos da más daño crítico. Seguiremos con portador de tormentas que nos da más daño de electricidad. Con el mod de sierra para dar daño. Y por último cargador infectado para hacer así el viral. Ah, el corrosivo, perdón. Perfecto, pues esta sería la primera build que daría así. Un estado de 10.8, un crítico de 7.8, muy elevado. Y una probabilidad crítica del 80%. Así que daría esta primera build. Donde iríamos con disparo martillo. Perfecto. Vamos con la segunda build, a viral. Que sería más una build de sangrado esta. Iríamos más a buscar el sangrado. Tendríamos munición criogénica. Que nos daría más frío, daño de frío. Sierra, nos daría más daño. Sentido evitado, para darnos más daño crítico. Municiones del cazador. Que nos da este 30% de probabilidad de operar en críticos. Esto es para hacer el sangrado este. Armamentos del vigelante. Que nos daría más multidisparo. Punto de impacto, que nos dará más probabilidad crítica. Cámara de dividida, que nos da más multidisparo. Y por último, cargador infectado. Que nos da más daño de toxina. Y así hacemos el viral. Entonces la build quedaría así. Multiplicador crítico de 6.2 aquí. Probable clic a 80%. Pero tenemos este daño viral. Perfecto. Y por último veremos esta build híbrida. Que he intentado hacer un poquito. Donde tendríamos puntos de impacto. Aquí en esta build faltaría... Se pudiera poner otra forma. Para terminar de maximizar los mods. Pero ya he aprovechado las 4 formas que le he puesto. Para verlo ya funcionar perfectamente. Seguiríamos con Sierra, que nos daría más daño. Portador de tormentas. Nos da daño de toxicidad. Disparo martillo. Nos da más daño crítico y prolete de estado. Armamentos de vigilante. Nos daría más multidisparo. Aquí tenemos el cambio. Tendremos calibre pesado. Este mod que nos da más daño. Tendríamos cámara dividida. Y cargador infectado por último. Y la build quedaría así. Entonces también deciros que para maximizar esta build en nuestro Warframe. Utilizar el mod de amplificador de rifle. Ya que nos dará ese extra de daño. Y ahora os dejaré un pequeño gameplay. Donde veréis como funcionan las distintas builds. Espero que os haya sido de utilidad. Dejaros un like. Y suscribiros si aún no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chau. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!